Dicho eso, voy a entrar de lleno al contenido, así que les pido que vamos viendo la presentación porque esto es bien importante respecto al trabajo que vamos a desarrollar en la segunda parte de la sesión, así que les pido alta atención porque requerimos de toda la concentración para el trabajo que viene después. Se recuerdan que al principio cuando partimos hicimos un análisis de riesgo, se acuerdan que ustedes levantaron una encuesta y respondieron una encuesta, se acuerdan o no, y después nosotros fuimos mostrando a cada uno de ustedes los resultados de esa encuesta respecto a las amenazas, las vulnerabilidades, y también ustedes hicieron un reporte como de las capacidades, de las capacidades institucionales que tenían cada una de las organizaciones. Después de eso empezamos a hacer un mapa de actores, se acuerdan que empezamos a identificar los actores y las relaciones que existían en torno a la gestión del riesgo para el territorio y ustedes fueron nombrando en función de los actores más importantes del territorio y fueron diciendo, bueno, estos actores son determinantes en la gestión del riesgo del territorio y lo fueron nombrando. Después hicimos una actividad donde relacionamos a estos actores en función de los grupos de acción, se acuerdan que había unos grupos de acción para el plan de coordinación, que cada uno de sus grupos de acción tenía ciertas funciones en el territorio, tanto para el antes, el durante y el después de una emergencia, ¿se recuerdan? Perfecto. Y después de eso hicimos un análisis de los recursos y capacidades como en función, hicimos un ejercicio de trabajo, ¿se acuerdan? Con unos papelógrafos que venían ploteados y que nos permitían decir, en función de estos grupos de acción, ¿qué relación tienen en la gestión del riesgo y en qué plano están? ¿se acuerdan? Se acuerdan sobre todo sobre el plano del Estado, del Estado privado y fuimos definiéndolo por fase, ¿en qué nivel? Nivel nacional, nivel regional y nivel provincial. Hemos avanzado acto ya, como tenemos como clara la película, hoy día les tengo una sorpresa, tenemos una prueba al final de la sesión. ¿Por qué? Porque aquí va evaluando también esto, nosotros lo puede hacer como... que aquí esté la dialéctica nomás y nos vamos evaluando los aprendizajes del proceso. Y hoy día vamos a hacer un ejercicio que se llama escenarios de riesgo y lo que vamos a hacer, básicamente va a ser revisar cómo hemos entendido todo lo que hemos trabajado alrededor de la sesión. El repaso es el siguiente. ¿Se acuerdan que la visión estratégica de la gestión del riesgo del desastre establece tres tiempos, tres fases? La gestión del riesgo significa que nosotros trabajamos el riesgo de desastre, tanto natural, socionatural o antrópico, en tres tiempos diferentes. Lo más importante es la variable tiempo. Uno es el antes, uno es el durante y otro es el después. ¿Ya? ¿Qué se trabaja en el antes? ¿Se acuerdan lo que era la prevención, mitigación, preparación de la respuesta y la preparación para la recuperación que lo trabajamos? Son todas las acciones que nos permiten estar preparados frente a una situación de emergencia. Ejemplo, habíamos dicho que si yo tenía un plan de coordinación para el territorio, podía tener ciertas claridades respecto a las funciones que establecía cada uno de los actores en el territorio frente a una situación particular. Por ejemplo, si había un incendio y forestal en el territorio, ¿quién tenía que yo ubicar, con quién yo tenía que coordinarme? Era, por ejemplo, con la CONAF, que eran los actores que conocían, que tenían cierto conocimiento. Pero, además de eso, si yo establezco un sistema de prevención para el territorio y establezco un sistema de vigilancia para el territorio, estoy y constituye un grupo que esté atento a que si existe un eventual incendio, yo pueda comunicarlo rápidamente, significa que rápidamente CONAF va a actuar y por lo tanto vamos a prevenir una situación mucho más catastrófica. ¿Me explico? Cada una de las etapas y cada una de las fases de la etapa de preparación del antes, tiene relación a cómo nosotros actuamos cuando no ha sucedido absolutamente nada. Pero tenemos protocolos de acción, tenemos los insumos necesarios, tenemos un sistema de coordinación, tenemos distintas funciones y acciones para trabajar en función del desastre, por lo tanto estamos preparados, como dice la palabra preparación para la respuesta. El durante, lo habíamos mencionado en algún momento, tiene dos dimensiones. Una, que es la respuesta, que generalmente no compete a actores de la sociedad civil ni actores del mundo privado, sino que compete la mayoría de las veces a actores públicos y actores públicos que están ligados específicamente al ámbito de las operaciones. ¿Se recuerdan alguno de esos? ¿Quiénes son? Bomberos, Carabineros, la Fuerza Armada, la CONAF, la ONEMI, la mayoría de ellos actores públicos. Uno podría discutir sobre el rol de bomberos si es un actor público o no, quizás un actor público o privado, pero hay una situación particular, pero sí la mayoría de los ámbitos operativos son los que funcionan en la situación de respuesta. Y para eso existen protocolos nacionales y existen normas y leyes que dan un soporte. ¿Se recuerdan quién era la máxima autoridad para la gestión de un riesgo de desastre en un territorio a nivel provincial? ¿Tiene la máxima autoridad? La gobernación. Por lo tanto, la gobernación tiene un director provincial de emergencia, pero él también tiene un jefe que es el gobernador, él es a él quien le rinde cuenta. Y a nivel regional, ¿quién es? ¿Se recuerdan? El intendente. Y a nivel nacional, el presidente de la República. Hay todo un protocolo y el estamento calificado oficialmente por el Estado de Chile es la Oficina Nacional de Emergencia que se llama ONEMI, que es la que está a cargo de articular transversalmente el protocolo de trabajo para la gestión del riesgo de desastre en Chile. Y eso debería cambiar de nombre. ¿Se acuerdan? Se tiene que llamar protección civil, ya que está en un proceso todavía de adaptación a convertirse en una protección civil a nivel nacional. Y también están los municipios, que hay algunos municipios en esta provincia que tienen ya su protección civil. Hay otros que aún no tienen su protección civil y lo más importante es avanzar a que ellos tengan un sistema de protección civil en el territorio. ¿Ya? Ellos son los que actúan en el durante. Y en el después, hablamos de reducción de vulnerabilidades y recuperación sostenible. Y hablamos que después de una situación de emergencia o de una situación de desastre, lo más importante es reducir esas vulnerabilidades. ¿Qué significa? Que si tenemos un terremoto, un incendio inforestal o tenemos una emergencia química, tenemos que inmediatamente trabajar en los procesos que se llaman de mitigación. ¿Ya? O de cambiar la forma o cambiar la estructura de por qué sucedió ese desastre. Ejemplo. Si, por ejemplo, el ejemplo más gráfico es un puente en el camino. Si ese puente se cayó y anegó una ciudad completa, lo más importante en el proceso de recuperación es cambiar ese puente, ¿cierto? Pero no dejarlo en las mismas condiciones que estaba antes, sino que en mejores condiciones. Y además, un proceso de reducción de vulnerabilidad significa habilitar otras zonas de evacuación. ¿Me explico? O sea, todo lo que esté enfocado a la superación de ese desastre y además a prevenir que suceda dos veces es una forma de reducir la vulnerabilidad del territorio. Solo pocos temas. Y lo otro es la recuperación sostenible que nosotros siempre hemos estado promoviendo como PNUD que todas las acciones que se establezcan a partir de la gestión del riesgo tengan una mirada a los ODS. O sea, que se hagan alianzas público-privadas, que se trabaje sobre el tema de recursos hídricos, que se promueva la paz también cuando recuperamos territorio, que se hagan las acciones humanitarias que corresponden. Y así podríamos nombrar cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten hacer una recuperación sostenible del territorio. ¿Ya? Que no sea solo la inversión de recursos para recuperar rápidamente y después irse a la casa. Sino que significa recuperar y avanzar en que eso sea sostenible en el tiempo. Esa es la palabra. Y que por sí misma pueda mantenerse después. ¿Qué significa esto? Caso emblemático. Bichato. Siempre hemos hablado de los casos emblemáticos. Bichato. Se construye, se hace una mejora en el territorio, se construye todo un borde costero, pero a la vez, uno puede estar de acuerdo y no puede estar de acuerdo, pero a la vez se entregan capacidades para la gestión turística, se capacitan a las personas para mejorar sus condiciones económicas. Por lo tanto, el proyecto de infraestructura va de la mano también de un proyecto de capacitación o de dotar de capacidades a las personas para que esto administre el territorio. Lo mismo uno tiene que hacer en los procesos de recuperación sostenible. Si es que no lo hace de esa manera, lo más probable es que fracase esa recuperación. ¿Se entiende? En ese contexto, el plan de coordinación lo que propone, en el contexto de este escenario de gestión de riesgo, lo que propone es crear un esquema de organización territorial que contribuya a la reducción del riesgo de desastre a través de una serie de etapas y tareas específicas. El plan de coordinación, haciendo un repaso, lo que busca es tener un esquema que nos permita coordinarnos en el territorio, en el antes, en el durante y el después de un desastre. ¿Queda eso así como súper comprendido? Acuérdense la prueba, vamos a tenerlo. En el contexto del repaso, se recuerda que cada grupo de acción tenía una función específica en el territorio, en el antes, en el durante y en el después. Por ejemplo, el grupo de acción del apoyo logístico tenía a cargo la provisión de todos los equipamientos y suministros para actividades que se desarrollen por los grupos de acción en las distintas etapas definidas. Debe coordinar y organizar el abastecimiento y transporte... De todo tipo de materiales, ¿ya? Un palabra que sea necesario. El grupo social, su rol es velar por el bienestar de la población a través del suministro de todo tipo de apoyo material e inmaterial que sea pertinente. El de seguridad, debe asegurar la seguridad y orden ciudadano para todas las actividades que se realicen de los grupos de acción, así también para todas las etapas en especial al ocurrir una emergencia, ¿ya? Y ¿se acuerdan que habíamos hablado de estas situaciones caóticas? Hablamos de una villa que existía en Quilicura que cada vez que había un templocito se la tomaban y se robaban todo en el supermercado, ¿ya? Hablamos de situaciones que amenazan la convivencia y la paz en el territorio. Por lo tanto, se requiere grupos de seguridad que estén capacitados y que se entienda que es un rol del Estado y después vamos a ver cuáles son los grupos de acción. La intervención operativa, ejecutar medidas de intervención con el objetivo de eliminar, reducir y controlar los efectos de la emergencia combatiendo directamente la causa que la produzca, ¿ya? Y aquí hablamos que los operativos generalmente no son tanto los actores de la sociedad civil y los actores del mundo privado. Pueden colaborar, pueden apoyar, pero no. Por ley, los que están en función son generalmente las fuerzas armadas de orden pública, los bomberos, el sistema de salud. Lo que aspira el Sistema Nacional de la Protección Civil es articular a todos estos actores y que se tenga una gestión del riesgo eficiente en una situación de emergencia. ¿Ya? Es una aspiración. Aún no la hemos probado. Hemos tenido alertas hoy día, después del 2010, hemos tenido alertas más rápidas, hemos tenido contenciones mucho más eficientes, pero todavía tenemos ciertas brechas con los temas antrópicos. ¿Ya? Aún nos falta desarrollar esa materia. En desastres naturales estamos bien articulados, pero en temas antrópicos nos falta todavía desarrollarnos de mejor manera. Por lo tanto, ahí hay un desafío también de la protección civil. ¿Ya? Después, los grupos sanitarios. Ejecutar las medidas de protección sanitaria a la población mediante ya sean acciones de socorro referidos a primeros auxilios y control. ¿Ya? Ahí también comentamos que este grupo generalmente está ligado al sistema de salud pública y también algunos habían propuesto en las sesiones anteriores que habían unos actores privados que tenían ciertas condiciones que podían apoyar una situación de desastre en un territorio. ¿Ya? Luego, los de autoprotección y seguridad ciudadana, organizarse y prepararse para actuar de mejor posible frente a una emergencia como la autoprotección y también el apoyo hacia instituciones públicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos comentado el hecho de que alguna vez en Chamineral yo les comenté que había llegado una ONG cristiana y había empezado a entregar colchones, había empezado a entregar cosas en una sede social y después a las dos horas después estaba toda la población peleando a piedrazos y a palos porque no le habían tocado algunos colchones, a otros no le habían tocado y ahí se produjo un caos, después llegó el gobernador, lo quería linchar, Carabineros no pudo hacer mayor cosa porque no tenía el contingente para esa batalla campal, entonces todo lo que sucedió fue así absolutamente nefasto. Entonces, ¿a qué nos llama un plan de coordinación? A tener claro ciertos roles, ciertas funciones, a tener un protocolo de acción y una articulación en el territorio que no nos prevenga de situaciones como esta en el proceso. Voy a continuar y después al final las palabras. Información y relaciones públicas y se acuerdan que esto se comprometía con el Estado, en el fondo el Estado era el que estaba a cargo de estas informaciones y ustedes también hicieron algunos aportes, oye, sí, el Estado, las municipalidades, la gobernación y el encargo de las relaciones públicas, pero si... ¿Ustedes vieron el caso de los niños que quedaron atrapados en una cueva? Hay algo que ahí hicieron maravillosamente, la prensa no pudo entrar adelante. ¿Por qué? Por estigma. Por estigma, por morfo, por obstaculizar el proceso, por cuestionar el rol del Estado y las acciones. Yo creo que la veía más maravillosa que la prensa no iba a entrar, que se la iba a prohibir entrar. Porque si no genera otro tipo de situación, donde genera una tensión social y pública demasiado grande, que finalmente podría haber terminado que todos los niños hayan muerto. Porque no se sabía qué hacer o había 3.000 opiniones respecto a lo que se tenía que hacer, no se salvaguardaba el derecho humano de los niños, en el fondo a ser expuesto. A mí me pareció una medida así. Por eso es importante a veces trabajar, sobre todo en el tema de desastre, es súper importante trabajar con la prensa, súper trabajar con los medios de comunicación, porque te permiten contener, te permiten trabajar de forma más eficiente. Una situación de desastre, no una situación que, y en mi opinión, y yo creo que también la opinión de PNUD, es que no puede ser para el morbo. No es un espectáculo, es una situación que uno debe tomar con la seriedad y con la prioridad que requiere. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que hay que hacer también con los medios de comunicación. en la sesión anterior se nombró algo de manera bien espontánea y un poco, si es un poco análisis de ello. Yo le he dado vuelta a eso y me parece, me hace mucho sentido, sobre todo en la situación que estamos hoy por hoy con respecto a ciertas noticias o regeneraciones. Y es quizá tener observadores de derechos humanos dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque, precisamente, como dices tú, parte de la problemática es que a veces se volvió a hacer esto en el recurso de puestos en la situación. Yo hago el flashback a cincuenta y tantos años atrás con respecto a lo que pasó en el centro del 65, con respecto al centro del AVE. Y claro, allá, por ejemplo, había chicos que un militar le mató a un perro y el niño quedó con trauma para toda la vida. Y otro tipo de situaciones también son muy complejas. Claro, pasaron cincuenta y tantos años. Sí, es verdad. Pero no estamos ajenos a que existan ciertos tipos de vulneraciones. Por eso creo yo que hay algo, un pequeño, un gran detalle que está un poquito en el aire al respecto de cómo se aborda el proceso de subsanar una tragedia. Por eso es importante ver el tema roles y funciones. Porque a veces uno cree que todos los actores como son maestros chasquillas, saben hacer de todo. En el fondo, no. Cada actor tiene su rol y tiene su función específica. Por lo tanto, en ese contexto de roles y funciones es súper importante tener claridad qué le corresponde a uno y qué le corresponde a otro. ¿Cachai? Porque si no, no... O sea, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los incendios que murieron en Valparaíso a los bomberos les pegaban cuando iban a apagar los incendios, no? ¿Y por qué les pegaban? ¿Te sabían por qué o no? Por lo por ahí a los dictadores que llegaban porque se casaban. ¿Sí? ¿Y eso corresponde? No, no. Pero por eso necesitas una sociedad civil empoderada en el territorio y que te permita, en el fondo, controlar ese tipo de situaciones. Esas cosas suceden. Y les pegaban. Y no podían hacer... No podían hacer la pega. Y uno, con todo el cariño que yo le tengo a los bomberos, ellos son voluntarios. A mí me gustaría que sean profesionales. O sea, que hubiese una... Pero ellos no quieren eso. Es otra visión. ¿Ah? Y profesionales, que es diferente porque profesionales significa que tengan como... Ellos son profesionales. Lo que quiero decir es que tengan que sean parte como de un estamento... Constitucional, institucionalizado. Vagados como tal. Sí. Pero eso es una discusión que ellos... Que es de ellos, en el fondo. Pero sí, cuando les golpeaban, no les dejaban hacer su trabajo. En Lampa, hace unos días atrás también, hubo un incendio y se quemaron como cinco casas donde vivían puros abuelitos. Y resulta que no había ningún voluntario en la compañía a la obra. Porque tienen que trabajar, tienen que hacer su día, tienen que mantener su... Y se quemaron y lamentablemente falleció un abuelito. Y cuando llegaron después unos bomberos de... De Colina... O sea... Llegaron así los carabineros pironquillosos. Entonces, hay ciertas situaciones que son súper importantes... Tener como ciertas claridades, las funciones. Y eso cuesta un poco hacerlos llegar como a la base, en el fondo, al territorio. Pero no se comprende. Y esa es una labor quizá en la sociedad civil que tiene que transmitir que cada uno de los actores tiene un rol y una responsabilidad en el territorio. Para ir teniendo como ciertas claridades. Por favor. Y después... Cuando estabas conversándose en la autoprotección y seguridad ciudadana, me acordé cuando con Cruz Roja estuvimos en el mega incendio de Valparaíso, con Carpa Hospital. Y... Pasados los días, empezaron a llegar las guaguas. Los niños. Porque estaban atiborrados de chocolates porque era cerca de la Semana Santa. Ataques de hígado. Ataques de erupciones por el chocolate. Toda la gente que llegó, llegó con chocolates. Todos. Y los niños, sobresaturados de azúcar. Reacciones alérgicas. Ataques de hígado. No tenía sentido. No tenía nada que ver con la tragedia en sí. Ni quemarse, ni asientado, ni ninguna situación de salud física. Pero fue provocado por toda la ayuda humanitaria para los niños. Porque era Semana Santa y terminó siendo un desastre de salud. Provocaron otro problema más. Algo tan simple como ir a hacer una pequeña atención de regalo. Buenos días. Perdón por el abrazo. Dice todo lo posible por venir. Porque respecto a esto, hay algo que me llamó mucho la atención. Supongo que ya hablamos del tema de la emergencia en la calera. El primer día que fue la emergencia, hubo una evacuación de todo el centro. Comenzando por el sector del TOTUS, hasta el centro. Evacuaron todo. Y se fueron hacia el sector incluso del parque. Resulta que hay empresas que trabajan lamentablemente a nivel corporativo. En donde a pesar de la observación o de que tenían que salir, no fueron autorizados a salir. Hubieron empresas, farmacias incluso, que recién a las 8 de la noche los dejaron irse. Y solamente porque ya no había gente en el centro y seguía insistiendo el equipo local. Tengo una amiga que trabaja al lado en una automotora, en donde no pasó nadie después a ver si ellos habían evacuado o no. Al lado del TOTUS, que supuestamente era donde estaba la emergencia. Y no los dejaron salir en todo el día porque Santiago dijo, no, no se van. Entonces, creo que esto, si hubiese sido realmente algo de otra índole, son situaciones que tenemos que ver cómo se abordan. Porque, claro, si bien el jefe de Santiago incluso les dijeron, ustedes si quieren se van, pero se tienen las consecuencias. Obviamente nadie más llegó a comprar, pero la gente estaba aterrorizada porque si todo el mundo ve esa otra cosa. Es que se supone que para mí... Hay una falta de pregunta empresarial. No, pero es que a mí se dice que si hubiera una emergencia independiente, tendría que salir todo el mundo. Porque, o sea, era solamente olor. Y si hubiera sido incendio, o sea, si hubiera provocado algo más. Una explosión. Una explosión. Entonces, está esa gente... Lo que corresponde, así como en términos formales, es como a esa escala, a la escala municipal, sobre todo en una zona como La Calera, correspondería al municipio, en el fondo, formalmente, decretar el cierre de las instituciones, en el fondo, por una situación de emergencia. Por eso a mí evacuar significa independiente. Pero ojo, que yo como empresario, porque son pymes, las grandes empresas tienen sus propios protocolos, por lo tanto se dan situaciones diferentes. Pero en las pymes es diferente, porque la pyme tiene que parar la olla de la semana, tiene que parar la olla del mes, y cualquier cosa que quite horas de generación de recursos no es bien visto, en el fondo. No hay como un protocolo tan acabado en las pymes. Perdón, es hermán de motores, o no es una hermán de motores, farmacia abogada, no es una pymes. Pero, sí, es que estoy dando solo un ejemplo, es como... Es que yo digo, mira, yo... Pero déjame terminar la idea, si es que... ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar que, más allá de la institución, de la empresa, lo que quiero llegar es que la conciencia del riesgo de desastre es algo que va más allá de una decisión. Va mucho más allá de una decisión. Va, eh... Tiene que estar como interiorizado en las personas que toman las decisiones. El trabajo, o sea, vuelvo a insistir, esta es la segunda mesa que habla de estos temas en el país y durante... O sea, es la única. Lo habla la ONEMI, lo habla el PNUD, lo habla esta mesa y la mesa de Chacabuco. No lo hablan, otro espacio en el país. Por lo tanto, avanzar hacia la conciencia del riesgo, lo que quiero llegar, de las pymes, de cualquier espacio que esté en la localidad, hay que avanzar en eso. Y esa es labor, tanto, de nosotros del trabajo que tenemos con la gobernación, con los municipios, de que se establezcan los sistemas de alerta oportunos, que se trabaje coordinadamente con los prevencionistas de esas instituciones. Porque suele suceder que también son decisiones de las mismas empresas que tienen en su prevencionista riesgo y deciden internamente decir, oye, ¿sabéis que esto no es para tanto? ¿Ya? Porque tiene su propio protocolo. Pudiese yo después hacer una evaluación y decir, esto era grave. O puedo hacer yo después una evaluación y decir, ¿sabéis que de verdad que no correspondía? Eso no lo sé. Pero que corresponde avanzar a la conciencia del riesgo, que es diferente. Como entender que si hay una situación que provoca un caos social, lo que yo tengo que hacer como empresario, como dueño de la entidad, es parar esa situación y mantener ciertos resguardos, ciertos protocolos de trabajo. Pero estamos hablando de que eso es para el futuro. O sea, recién estamos nosotros haciendo un plan de coordinación entre los actores públicos, el privado y la sociedad civil. Y hablar de conciencia del riesgo es como... Pero que... Estamos hablando mucho más. Por favor. Estamos hablando de conciencia del riesgo, viendo a futuro. Pero hay cosas que están pasando actuales, están pasando ahora, en este momento. Son los riesgos. Y que son los riesgos, porque no tenéis cómo controlar eso. O sea, puede ahora haber un terremoto y... ¿qué vamos a hacer? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Quienes en Calera, una fuga, una fuga de riesgo, que era de gas. Por eso le digo. Y quiero cerrar todo lo que es colegio. Yo tengo un bebé en una sala laguna. Está al frente, supuestamente, de la empresa que tuvo el problema. ¿Cómo tú llegas tú en caso de...? Porque es un riesgo total, colegios cerca, muchas poblaciones cerca de la fuga de gas. Pero nos dicen, ¿sabe qué? Esto fue aquí y se causó por esto, esto y esto. ¿Cómo tú puedes...? Tú estás trabajando y a ti le llamen, ¿sabe qué? Vengo a buscar a su niño porque tenemos una fuga de gas y tenemos que cerrarla a la cuna. Y a ti, en tu trabajo, no te dan permiso porque no creen lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... Pero que eso es bien particular porque a lo que quiero llegar es una cosa que... Ahí el colegio actuó bien y su niño no tuvo problemas, ¿cierto? No, no. Perfecto. Entonces, está funcionando. Lo que pasa es que hay otra cosa que no hay conciencia, pero la conciencia es una cuestión que va más allá. O sea, es otro tema, que es un tema de poner a la persona humana en el centro de las cosas, que eso va mucho más allá de una discusión de riesgo desastre. O sea, antiguamente no existía el derecho a la maternidad, al... ¿cómo se llama? El pornatal, el prenatal. Y esas cosas, esos derechos se ganaron en el tiempo. O sea, todas las cosas son parte de como un proceso de reflexión de la sociedad. O sea, ese tipo de situaciones que usted me plantea, creo que sería muy interesante que se sucediera una situación como esa y la empresa dijese, oye, vaya y vea a su hijo. Bien, o sea, es lo óptimo. Pero eso para el mundo no es así. Eso que era informado. Yo creo que en ese sentido, acá, actores que son primordiales, que están presentes, hay una oportunidad de mostrar un cambio. Y claro, hay que ser sinceros, pareciese ser que este derecho, esta libertad a hacer un negocio está por la libertad o por la salud de cualquier persona, ¿cierto? Entonces, yo lo viví en el TOTUS, en los terremotos, después hubieron grandes problemas en el TOTUS, se caían los pasillos, eran riesgos, y no te dejaban salir, no te dejaban salir, no había servicios básicos, había un montón de cuestiones que sucedieron. Y los que éramos conscientes nos dábamos cuenta que era la vulneración de derechos de todos los trabajadores. Y llegaba el gerente y decía, si tú te vas, no vuelves más, te estamos. Y así, lo digo por eso, lo digo por el incidente de causa. Y en ese contexto, por eso insisto, hay una oportunidad de decir, hagamos una cosa distinta. Tenemos protocolos, a veces hay empresas que, perdóneme por decirlo tan sinceramente, se llenan las bocas con el protocolo de seguridad y a lo largo de lo que hubo, no dejan a nadie salir a la empresa, o apúrate sin cinturón y arregla eso que está ahí arriba, bla, 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 un largo, etc. Y acá tiene que haber un cambio, ¿no? O sea, no puede ser que para poder salvaguardar intereses económicos pongamos en riesgo ciertos procesos y la integridad de las cosas. Pero, por ejemplo, el ejemplo que hay, ya que es bien interesante, ¿la escuela estuvo bien? Sí. ¿La escuela estuvo bien, pero activamente las escuelas no estaban así? Sí, por eso te digo, estos son cambios bien estructurales, lo hemos discutido varias veces. Nosotros estamos siendo pioneros en algunas cosas. Yo sé que el, ¿cómo se dice? La ansia, la ansia de querer cambiarlo todo es parte de la naturaleza humana, en el fondo. Por eso vivimos un constante cambio y movimiento de la sociedad y todo. Sin embargo, nosotros estamos dándole base a algo a nivel territorial y que está funcionando. O sea, nos estamos coordinando, estamos conversando, estamos transfiriendo conocimiento, estamos teniendo claridad de que si actuamos de manera conjunta, lo que plantea el plan de coordinación, lo que va a suceder es que vamos a tener una mejor preparación para ese tipo de situaciones. O sea, quiero avanzar, porque si nos quedamos solo en la conversación de esto, no voy a alcanzar a avanzar. Yo pienso que el avance tiene que ser muy mutuo entre empresas, privados y gobiernos. Donde hay protocolos en cada empresa, deben estar coordinados con la, en este caso, la parte comunal, o provincial, o nacional, como sea. O sea, pero debe haber una coordinación de protocolos de cada empresa, ya sea de Estado o privado, para que esto funcione. Es que eso existe, porque cuando ustedes sepan, existe. Pero usted me dice que existe. No, no, pero sí, pero quiero terminar. Existe, lo que pasa es que, ¿quién se hace cargo de la implementación de eso? ¿Quién? En este caso, cada empresa, ¿no es cierto? ¿Pero qué? Sí, sí, la empresa, no, claro. ¿Ah? ¿La autoridad? ¿El ser humano? ¿La autoridad? No, no, es que ese es el tema, es el gran problema. El gran problema es que nosotros, y el tema de discusión, y lo que promueve PNUD, es lo contrario. Todos buscamos la responsabilidad en el otro. Y eso es uno mismo. Es lo que hablamos alguna vez, discutimos alguna vez. Entonces, dijimos, cuando la empresa entienda que ellos también son parte del vecindario, y viven también las mismas problemáticas, y lo más probable es que si hay una situación desastre, ellos sean los primeros afectados, los trabajadores de ese espacio, y si ellos lo comprenden de esa manera, lo más probable es que ellos actúen de manera distinta. Pero eso está en la persona humana, por eso el enfoque de PNUD está centrado en la persona humana. ¿Por qué? Porque la persona humana es la que hace los cambios, el sujeto. Porque si yo sigo pensando, lo otra vez hablábamos cuando estaba Josué, ¿se acuerdan? Josué era el director provincial de... Mira el título, director provincial de la protección civil de la provincia de Quillota. Y yo le pregunté, Josué, ¿cuántas personas tenía cargo? Cero. ¿Tenía alguien que te ayude? Cero. Entonces, hablamos hace unas sesiones de que estos esfuerzos, como el plan de coordinación, lo que buscan es articularnos, porque tenemos deficiencias históricas. Josué no tiene a nadie. Entonces, si yo le voy a... Oye, yo voy a exigirle a Josué cuando estábamos... Oye, Josué, ¿qué pasa con la dirección provincial? ¿Por qué no estuviste ahí? Es que estoy solo. No, es que no se trata. Es que a eso voy. Lo que yo quiero... La discusión está en que nosotros somos actores transformadores. Si no somos actores transformadores en nuestro propio territorio, en nuestro propio entorno, lamentablemente siempre vamos a esperar que otros lo hagan. Por eso la escuela actuó bien. Y hizo bien la pega. Pero el empresario que tomó mal la decisión, la hizo mal. Entonces hay que enseñar... Ahí en el médico no hay una coordinación. Sí, es que no hay coordinación. Es una cuestión de persona humana. Es una decisión. Porque yo he conocido empresas que han tomado decisiones importantes y han dicho, oye, ¿sabes qué? Mejor no hagamos esto. Y es algo. Ahora también hay el tema del liderazgo. Yo soy dueño de un local. Y de Santiago me dicen, no, no, se ríe. Y yo estoy viendo que estamos expuestos a una emergencia. Yo soy de la nueva de cómo se puede. El tema del liderazgo también. De liderazgo a la persona. De perder el miedo a... De tener los coches. Ahora bien... Yo creo que es muy barbarico. No más no espero la autorización de nadie. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que están comentando ahora, la bala de emergencia, lo comentaste y lo otro. Y creo que tenemos una tremenda oportunidad con un mes de trabajo de visualizar lo que está pasando hoy día y poner todos esos componentes en el desarrollo de estos planes de coordinación. y tenemos esa posibilidad que muchas otras comunas, provincias, regiones no las tienen. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de hacer un cambio. No vamos a cambiar la personalidad de cada persona que habitan acá. No, no, no. Es muy difícil. Eso es imposible. De ninguna manera. Pero sí podemos y tenemos una herramienta potente que nosotros también en algún minuto vamos a tener que empoderarnos de ese rol y también hacer ese proceso de difusión cuando lo tengamos. Una de las cosas, para avanzar una de las cosas, el plan de coordinación tiene un protocolo de difusión, un plan de comunicaciones. O sea, todas las acciones de esta mesa alguien tiene que saberlas, más allá de nosotros como actores que estamos empoderados. Ya, voy a seguir porque si no... ¿Puedo hacer una consulta? La última. La última. Creo que todo lo que estamos aquí es base de las consultas de lo que pasó, estas dos emergencias que nos instalaron. Pero aquí hay un representante de la Cemento Melón. Me gustaría preguntarle a mí el gas que dicen que fue de su empresa era tóxico. ¿Qué secuela tiene para la gente? Bueno, primero, está todavía bajo investigación el origen del gas. Hay una teoría que la levantó fiscal el jefe de la ciudad de la Galera puesto que a la empresa Cemento Melón el día de antes de ayer acudieron prácticamente todas las autoridades pertinentes con ingreso libre a la planta, digamos. Fue el gobernador de la Galera, perdón, de la provincia. Fue el director general de la ONEMI. Fue el fiscal en jefe de la Galera. Fue el director regional del SEC. Fue carabinero. Fueron tres compañías de bomberos. Faltó el presidente de la República que fuera la planta. Pero fueron todos. Lo que quiero decir con esto es que la información está totalmente transparentada. todos los antecedentes están en poder de cada una de esas autoridades. Y el fiscal fue el primero que ha avanzado en la elaboración de una teoría de lo que puede estar pasando. Y obviamente lo que se ha difundido en la prensa son teorías que, de alguna manera, diferentes personas, en particular bomberos, que también fue, personas individuales de bomberos han, como quien dice, puesto en la prensa. Pero la teoría formal que ha levantado el fiscal es que se trataría de un proveedor de combustible de melón que nos trae habitualmente combustible a la planta y que este combustible que es generado en Santiago había, en su proceso de generación, recibió una corriente de un producto que se llaman odorizantes, que es el mismo producto que le agregan al gas natural porque el gas natural es un olor. Entonces, para que sea oloroso y sea detectada cualquier fuga, le agregan un producto odorizante que es muy fuerte como olor precisamente para detectar fugas. Porque si no, podría haber una fuga de gas natural, ¿ya? Entonces, este odorizante le fue entregado como a esta empresa que genera estos combustibles y esta empresa cometió la irresponsabilidad de agregarlo al combustible sin comunicarlo. Y esta empresa, producto de eso, tuvo una emergencia ambiental en Santiago el miércoles pasado. Cosa que ninguno de nosotros, ni Melón, se enteró. ¿Ya? A tal punto que tuvieron una fiscalización y un sumario sanitario el miércoles pasado. ¿En Santiago? En Santiago. Y a pesar de que tuvieron eso, nos lo comunicaron y agarraron ese combustible que estaba mezclado con este odorizante y lo enviaron a nuestra planta. ¿Ya? Y claro, llegó a la planta y lo que tenía en su interior no solo era combustible, era combustible más un odorizante. ¿Ya? Entonces, eso lo que generó es que, esta es la teoría, no estoy asegurándolo, pero ahí están apuntados los largos. ¿Ok? Esto es lo que generó este fuerte olor en la comuna. ¿Y por qué se sentían olores en otros lados también, como por ejemplo, ya en hogares? Es por el recorrido del camión. Esa es la teoría fiscal. ¿Ya? El camión, mire, de Santiago. ¿Y el camión, camión? El camión, mire, de Santiago recorriendo la ruta y en cada uno de los peajes se detiene y acumula un poco de emanaciones de esos odorizantes. ¿Ok? Ese odorizante, para responder su consulta, no es tóxico, pero sí es inflamable, pero no es tóxico. Es decir, por esa razón, a pesar de que hubieron múltiples denuncias de fuerte olor a gas, ¿ya? Era el odorizante que le ponen al gas, por eso la gente lo confundía con gas. ¿Ya? Pero por esa misma razón no hubo ninguna denuncia de una persona intoxicada, porque no es tóxico. ¿Entiendes? Pero sí generó alarma en todas las personas. Pero era... Les pido, habíamos conversado con el... Yo había llamado al representante de la sociedad civil que al final de la sesión si venía la gente menor nos pudiésemos juntar con ellos. Yo le dije si yo lo llamé por teléfono preso. Lo que pasa es que como yo sé que es un tema delicado, es un tema súper complejo y qué bueno que haya venido la gente menor hoy día que pudiésemos quizás juntarnos un ratito y hacerle ciertas consultas. Porque si no, nos quedamos en la discusión y no avanzamos en el proceso. Entonces, yo sé que es un tema súper contingente, súper importante. Yo había hablado con Andrés y le había dicho que si venía la gente menor lo conversábamos, si no, lo podíamos ver nosotros y también poder ver cómo nosotros como penútil en el fondo poder conversar con ustedes para saber también esta información que a la gente le preocupa, a la gente la sé. Sí, no es indudable, indudable. Y eso está. Así que les pido eso para que podamos avanzar porque si no nos vamos a quedar ahí la discusión y lo importante es que terminemos esto y lo pagamos al final de la sesión sin problema. ¿Ya? O puede ser en el café y lo podemos conversar. No hay problema. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Dicho eso, ¿se acuerdan que... Bueno, voy a mirar de nuevo esto que son la etapa, ¿se acuerdan? Emergencia, perdón, previa a la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. ¿Ya? Y se acuerdan los grupos de acción apoyo logístico, seguridad, intervención operativa, sanitario, autoprotección, información y relaciones públicas y acción social. ¿Ya? Ustedes hicieron un ejercicio. ¿Ya? Y ese ejercicio identificó a los actores que no estaban participando como permanentemente en el proceso y que era necesario que participasen. ¿Ya? Tanto en el apoyo logístico está el Estado, las empresas y la sociedad civil. En el Estado están participando activamente todos los que están en color negrito y quien no está participando es la ONEMI. ¿Ya? Importante. Nosotros tenemos una misión y que ahí la misión nos va a ayudar con eso y lo vamos a poner en la agenda. Que es que tenemos que convocar a alguien de la ONEMI para que participe en esta mesa permanentemente. Más allá del encargado de la dirección, del nuevo encargado de la dirección de protección civil provincial. ¿Ya? Porque la ONEMI, y habíamos dicho, también lo traigo en el reino porque me preguntamos a Josué, ¿cuántas personas trabajan en la ONEMI de Valparaíso? ¿Cuántas? Dijo 11. ¿Cuántos habitantes tiene la región de Valparaíso? ¿Cuántos profesionales hay por habitante? O sea, un habitante, un profesional por 100.000 habitantes. Es imposible. Por lo tanto, la coordinación que se establezca y como dijo muy bien la gente de Colbún, o sea, es clave. Es el desafío sobre todo para Chile. Segundo, empresas. ¿Quién no está participando en el apoyo logístico? Es Val, que no está participando. Sería interesante convocarle. Y también ahí, yo no sé si los actores privados tienen alguna relación con Es Val. yo no... Yo no... Algunos de finos es parte de arriba de todos los... Ah, ¿Usted? Sí. ¿Y por qué no está aquí? ¿Quién es en Val? ¿Pero usted vino en la sesión pasada? Sí. Sí, también. ¿Tú otra? Cambio de color. ¿Cambio de color? Porque yo lo tenía vuelto como... como... ¿Roc? ¿Pero eso por qué? ¿Por qué no? No, no lo vemos. Sí. No, que a lo mejor cuando hemos hecho las sesiones se confiere con los que más hoy pero esto lo hicieron ustedes. No, 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 no. Pero es la semana pasada, es decir, la sesión pasada ahí nombró que faltaba el polio. Sí. ¿No? No, no se nombró. No se nombró. Eso se agregó, no sé, después de... No, esto yo... Esto lo transcribí de los papelones. No, no estaba. No, tampoco lo dijeron. Es que el otro no estaba nombrado. No sabía en los papelones no estaba nombrado. Pero no es que no estaba. Pero un cambio en los negros y en los negros y en los negros. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Central de compras de la calera Sencocal. Ellos no estaban. Nunca han estado. No. No, ellos no. Sopraval. ¿También fue? Sopraval estuvo, ojo, que, ojo, Sopraval estuvo, pero no está participando activamente. Ya, que hay, hay que hay una labor de como reconvocar. Muy, mil disculpas, Sociedad Civil, organizaciones sociales y hablamos de sedes sociales para el apoyo logístico. ¿Se acuerdan que ustedes también mencionaron en el ejercicio de que, bueno, aquí hay algunas uniones comunales, hay una organización de la sociedad civil, etcétera, pero el gran problema cuando hay un desastre o una situación de emergencia es que se ocupan los colegios. Y sabemos que hoy día hay un protocolo internacional que nos dice no ocupar más colegios, sino empezar a ocupar sedes sociales, cancha, gimnasio, etcétera. Por lo tanto, necesitamos tener una mayor organización por el apoyo logístico por la sedes sociales. Otro, que alguien planteó las organizaciones religiosas, que era súper importante contar con el apoyo a las organizaciones religiosas. Los mismos templos de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica, de los templos mormones, de los testigos de Jehová, de todos los organismos que participan de la vida religiosa de la provincia pudiesen tener algún espacio para este tipo de situaciones. Después, Club de Leones, que nos está convocado y que creo que es un actor bien interesante. Los Rotarios, que también alguien nos mencionó, que eran como organizaciones filantrópicas que participaban en el territorio y hacían hartas acciones. Y FEMACAL, que es la feria. Grupos de acción, acción social. ¿Quiénes nos faltaban? INJU, el MIMBU, en el caso de la empresa, Cuadernos Torres, que es una empresa grande en la provincia. Propal, que tampoco está participando. Sociedad Civil, la UNCO la habíamos mencionado como algo como de la, como una coordinación quizás mucho más responsable de la sociedad civil que de esta mesa, pero la UNCO es importante. Organizaciones religiosas, algunas organizaciones religiosas, que no sé, no conozco tanto la estructura de la Iglesia Católica, conozco un poco más la de la Iglesia Protestante. Sé que ahí es súper difícil como, porque son muchos como organismos. En el caso de la Iglesia Católica tiene como un arzobispado así como provincial. Sí, a ver, la Iglesia Católica, nosotros estamos a, a ver, seguimos una misión, no es que seamos católicos porque tenemos incluso evangélicos dentro de nuestra planilla y más. Pero la Iglesia Católica funciona a nivel mundial, obviamente, es lo mismo que el Estado Nacional. Sí. El presidente, etcétera, y cada uno tiene sus mini gobiernos. Dentro de una iglesia o de una comuna, que hay varias iglesias, cada, cada una tiene diferentes grupos. y estos grupos funcionan de manera particular, bajo la misma misión o visión que tiene la Iglesia, que es la ayuda al prójimo, etcétera. Y cada grupo decide si va a apoyar o no va a apoyar, si va a acoger, no va a acoger. Hay algunos que están más ligados a cuando hay un desastre, inmediatamente dan un soporte. sin embargo, hay otros grupos que son cerrados. Ellos simplemente se reúnen y no miran más allá. Pero hay unos que están hace muchos años ya casi históricos, que efectivamente en un desastre son los primeros que acuden a la ayuda de... Ese grupo sería importante conocerles, saber quiénes son, porque sería interesante que hubiese un representante de esa diócesis, de qué diócesis, no sé cómo, que pudiese sentarnos aquí. Es un grupo así como por ejemplo Colm, en ese mismo contexto hay otro grupo que no están presentes y alguien habló de las asociaciones sindicales, yo no sé si hay como alguna organización que edrupe a todos los sindicatos, pero es medio difícil, pero sí tenemos la oportunidad de tener algunos vínculos con los sindicatos más grandes, que son los de Anglo, yo no sé si Colm, tiene un sindicato grande, a nivel provincial, chiquitito, en él, no sé, también no está, tiene sindicato, Cemento de Melón también, tiene sí, dos sindicatos, dos sindicatos, Cemento de Melón también, porque habíamos dicho, porque habíamos dicho, también esto es parte de la reflexión de que habíamos dicho que muchas veces están las empresas aquí representadas por gerentes de sostenibilidad, por jefe de comunidades, pero muchas veces los trabajadores internos, el operario, el viejito que está ahí en la grúa, o el que está ahí arreglando la máquina, o el que está sacando el producto, no tiene idea, y hay que ser algo, hay que transferir conocimiento, y un trabajo que, no sé si nos corresponde a nosotros como mesa, o tan específico, pero algo que tenemos que mirar y tener reconocido como algo que se podría abordar en el futuro. Tal vez comités paritarios. Sí, por supuesto. Ahora, yo creo que hay un sindicato de la policía que es de la educación. ¿De los profes? Sí, sí. Después va a aparecer, porque está, aquí habíamos dicho cuáles eran los grupos que faltaban, que son los institucionales, y aquí faltaba la defensa civil de Chile, que también está en estos grupos de seguridad, y que hay que invitarles, o sea, es más fácil invitarles. Bomberos no lo vieron. Pero aquí es de seguridad, después vamos a ir viéndolo, después tenemos primero el apoyo logístico, tenemos la acción social, seguridad, y después viene el operativo. Y aquí están los de seguridad. Y aquí alguien había dicho el tema de las entidades de seguridad privada, que también es un monstruo de cómo uno se relaciona con la empresa de seguridad privada. No sé, hay algunas que son para el banco, otras que son para los supermercados, que son para las farmacias, y aquí eso ya escapa como a la capacidad que podemos tener. Pero sí, en esta línea, en esta línea, tenemos como dónde llegar y saber a quién llegar. Y nos falta en esta línea de seguridad, sobre todo la defensa civil de Chile, que es importante. Luego, hablamos del tema de la intervención operativa, y aquí fuimos como mucho más concretos, y nos faltaba efectivamente que participe en la DOH de este plan de coordinación de esta mesa, que es un actor que trabaja directamente con temas de agua y con temas de infraestructura, causes también. Y por otro lado, lo más importante es que nos están participando activamente, que son bomberos, y ahí tenemos una misión, y eso también lo voy a pedir a la mecha que me lo note por ahí, que es contactar, porque ya me dieron cómo es la estructura. Entonces ahí tengo contactar como al comandante de la provincia, y él es como bien jerárquico, entonces él puede dar la orden de que venga alguien en representación de ellos y pueden hacer la bajada del territorio. Los bomberos tienen que estar aquí en esta mesa, lo mismo nos pasa en Chacabuco, que hicimos una coordinación con los bomberos pero de las comunas, y después cambian los comandantes, cambian los superintendentes y se acaba como el proceso de trabajo. Por favor. ¿No tratan bien en el aspecto de seguridad? También faltaría entregarle a la empresa de seguridad de seguridad. No, si lo puse. Adelante. Si lo puse. Ahí está. El aspecto de seguridad privada, que son las empresas. ¿Por qué? Eso no está, o sea, está contemplado pero difícil incluir al plan de coordinación por la envergadura. Porque cómo te coordinas con, si hay 30 empresas de seguridad, o sea, todos los esfuerzos se te van a ir a coordinar a las empresas de seguridad. O sea, uno tiene, la idea del plan de coordinación es que sea un plan que permita una articulación base, la articulación específica, en detalle, la lleva a cada una de las estructuras pertinentes. Andrés. Muchas de las empresas de seguridad están en aquellos instantes, por ejemplo, que detectamos recién donde los trabajadores están involucrados en una empresa que no tenga que salir. Yo veía, la gente en TOTU, que tiene seguridad interna y seguridad de security, me parece que era. Entonces, quizás, estoy especulando naturalmente, se podría mandar un meme diciendo que en ciertos instantes se pudiese tomar ciertas decisiones. Y que esos dos pasos. Y eso es parte de la concientización, de clase, dirían, de algunos políticos. Ojo que yo, este es el ejercicio que hicieron ustedes, la discusión la tuvieron ustedes. Pero esto es lo que tenemos como parte de la discusión del resultado de ustedes. Y otros que ustedes habían incluido, que eran empresas de intervención operativa, yo las puse acá porque ustedes las mencionaron. ¿Y saben por qué las incluir? Porque yo creo que son importantes. Están todas en roja, pero la mayoría participa del proceso. Es, es parte de encima. Pero no estaba incluida en esta lógica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas empresas que están aquí están a cargo de acciones operativas básicas, bien básicas. Por ejemplo, Chilquinta, si se corta la electricidad, o sea, el término operativo, ellos tienen que activarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay ciertas condicionantes que hay personas que son electrodependientes, ¿se acuerdan? Hospital. ¿Ah? Hacen funcionar los hospitales. Por eso, los electrodependientes hacen funcionar los hospitales, los hospitales tienen sus propios generadores, pero hay personas que están en otras condiciones, en otros territorios. Por favor. La semana pasada, cuando cortaron la luz con la emergencia, nosotros no sabíamos a quién preguntarle el tema de si podíamos arrancar con equipo autónomo de la energía eléctrica. Nosotros estábamos en el artificio, estábamos en el micro excepto el problema, pero no teníamos a quién preguntarle. Entonces, igual nos contactamos con Chilquinta y esperamos por recuerdo, pero tampoco hay una comunicación y por Chilquinta supimos que, bueno, porque se cortó la luz, pero por la comunicación entre privados pudimos saber algo, pero no una información oficial de decir, bueno, se corta la luz, los equipos autónomos se quedan abajo, esperen el ok para que lo suban. ¿Es por la emergencia? Por ejemplo. Entonces, por iniciativa no. No, por supuesto. No hay comunicación directa. En ese contexto también nos pasa con Gasval con lo mismo, algún tipo de fuga, algún tipo de situación, ellos son operativos, ellos tienen que llegar ahí, ellos son los que tienen la infraestructura, el equipamiento para poder salvar una situación como esa. Por lo tanto, hay algunos actores que no se habían visualizado en el ámbito operativo, pero que son claves, son claves. Segundo, perdón, sanitario. Una pequeña aportación para esta emergencia, Calera, estuvo Gasval, Chiquinta y Esbal presentes. Por supuesto. En ese minuto. Por eso, institucionalmente, porque yo les voy a contar que esto igual tiene como su historia, porque cuando se hacen los grupos de intervención operativa, se entiende, y algo que después lo van a ver, no está hoy día la gobernación, pero se va a entender de que la gobernación tiene una norma que es la norma que establece, ¿se acuerdan que la vimos en algún momento? Una norma que establece el funcionamiento operativo de una emergencia, que establece robo, las funciones, quién es el coordinador, etc. Pero yo, cuando empiezo a hacer un análisis mucho más profundo respecto a situaciones de contingencia o a capacidad o equipamiento técnico para superar una situación de una fuga de gas, yo no sé si los bomberos de Ijuelas tienen equipamiento para eso. Yo dije, Ijuelas, como la comuna más chiquitita, como la... Calidad, todo que traer Yaiyay por supuesto, pero por ejemplo si sube en un plan de coordinación eventual, esto es solo... Les pido atención, en un plan de coordinación eventual, o sea, pudiese haber una colaboración, quizás no con el equipamiento así completo, sino una asesoría, un acompañamiento, son ideas que salen del plan de coordinación. ¿Por favor? ¿Por favor de Yaiyay son los mejores equipados de la provincia, de la agenda de la región interior para todo evento de desastre ya sea biológico, química, cosas así? ¿Pero no están en Quilluna? No, por eso, porque los de interiores no tienen, ni siquiera están bien equipados para una emergencia del estilo de ustedes, para rescate en el cerro, nada, no están en esa... Mi consulta, ese día fue una emergencia, pero yo digo, si no había un punto de dónde empezar a... no sé, que dijeron unos en el comentario que era todo tú, después dijeron que era en otro lado, evacuaron, pero como que no había una información, ¿a dónde iban los bomberos si no se sabía dónde era la emergencia? es que ahí, por eso en el ámbito operativo es difícil, yo vuelvo a decir que... Porque era solamente el olor, entonces... Esto es bien complejo, porque, frente a una situación de desastre grave, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? Comunicar, inmediatamente. Comunicar, proteger, autoprotección, ¿por qué hablamos de funciones? Porque yo no puedo, y esto es un llamado para todos, yo no puedo como sociedad civil alarmar a la ciudadanía, porque dejo la escoba, si yo sigo una tendencia alarmista, lo más probable es que genere más caos, por eso esta mesa lo que busca es disminuir esos factores de riesgo asociados, porque pasa, y es más común de lo que uno cree, no puedo ser alarmista, debo ser cauto, entonces un plan de coordinación me permite saber, oye, ámbito operativo, ya, está la línea de comando, entiendo bien maneja, llamo para allá, pregunto, hola, soy de la autoprotección, estamos en el plan de coordinación, resulta que sucedió, no lo voy a llamar porque hay un gato arriba de un árbol, o sea, estamos hablando de envergaduras, de magnitudes, ¿ya? Cuando hablamos de envergaduras y magnitudes, podemos hablar de una situación de emergencia que se produzca a nivel comunal, ¿me explico? Por eso trabajamos en la gestión del riesgo desastre no particular, porque en el ámbito, en el ámbito particular están los ámbitos operativos, están los bomberos, están los carabineros, para eso ellos tienen una asignación de recursos y tienen ciertas funciones específicas, nosotros estamos para los grandes temas, como se dice, ¿ya? Entonces, si hay una situación como la que ha sucedido hace unos días atrás, lo más importante, si hubiésemos tenido nuestro plan de coordinación activo, lo más probable es que no hubiésemos alarmado a la población y hubiésemos ido a la cantidad que corresponde y hubiésemos generado canales de difusión válidos, hubiésemos dicho, ¿sabes? Conversamos recién con bomberos, bomberos va a la situación de la emergencia, en tres puntos, lo más probable es que se controle rápidamente, pero no empiezo a generar como una bola de nieve y que al final se transforma en cualquier cosa, porque ese es el problema sobre todo de la gestión del riesgo desastre y sobre todo en una situación de emergencia, que ese tipo de situaciones pueden matar personas. Imagínate, y voy a poner el caso así, imagínate alguien sabe de que es una persona que no está bien emocionalmente, mira la situación que te voy a poner extrema, una persona que está bien emocionalmente porque ha tenido una semana de mure, la pena, todo ha ido mal y de repente le llaman por teléfono en el colegio y que su hijo, hay una situación de gas y su hijo puede estar en un riesgo, este gallo toma la cuestión así de mala manera y maneja un camión, yo te voy a poner en una situación extrema, y lo que hace se desespera, se mete en el camión, se mete por la ciudad y mata, siempre suena porque quiere ir a ver a su hijo, esas cosas han pasado en el mundo más veces de la que usted ha sido así, por lo tanto que es importante la cautela, que es importante como yo influyo, como yo determino el contexto respecto a mis acciones o lo que yo comunico, hay cosas que a veces no las medimos, imagínese que yo no sé eso, fue peor eso que en la situación de emanación de gas, por eso es importante la comunicación, la coordinación, porque uno puede y lo que busca la gestión del riesgo es efectivamente que esas cosas no sucedan, uno no lo piensa pero son cosas que pueden suceder, déjame terminar Ander, para que vamos al coffee y después volvamos con las preguntas, autoprotección y participación ciudadana, y aquí están todos, las Didecos, los CEPLA, que no está, es difícil convocarla a Dideco, pero si aquí hay actores municipales participando permanentemente podríamos tener un enlace, los CEPLA, los Centros de Madres, perdón, que no alcanzo la fundación La Semilla, está allá, Scout, que es interesante, yo eso lo encontré muy interesante porque ahí hay un trabajo directamente en territorio, organizaciones religiosas, alguien me había dicho los colegios, las escuelas, ahí están los colegios, de la escuela, los colegios profesores, los sindicatos, sería bueno tener al presidente provincial del sindicato y el colegio profesor aquí, quizá no es materia de su interés, o quizá no tiene idea de por qué va a ir una mesa que usted en riesgo de desastre, porque igual es como raro, para un colegio profesor, como estoy especulando, pero sí, puede ser de que nos permita tener una buena coordinación con la escuela, oye, ¿sabes qué? hay una situación, hay una coordinación del desastre que le permite a la gobernación articulando el protocolo coordinarse con el colegio profesor y habilitar establecimientos para el verde y otros. Sin embargo, la secta tiene, como los colegios submunicipales, ella tiene toda, un hombre igual para este tipo de actividades se rige por la prevención del desastre con autoridad con autoridad sobre los colegios. O sea, el establecimiento en sí sigue siendo el orden municipal, no de cómo se maneja. Sí, por supuesto, si entiendo la razón. Entonces, y lo último, que aquí hablamos algo bien delicado, que es respecto al mismo que hablamos ahora, sobre quiénes son los que están a cargo de las informaciones en las relaciones públicas. Y es bien interesante lo que plantean ustedes aquí, en los grupos de acción, medios de comunicación local y medios de comunicación comunitario. Pero aquí están las instituciones. ¿Por qué es importante tener claridad respecto a esto? Porque la comunicación en el desastre es un temazo. La gente la ponía lo sabe bien históricamente, la gente lo sabe muy bien históricamente, es su... Si tú querís que se te enoje alguien de la CONAF o querís que se te enoje alguien de la ONEM contigo, dile de su sistema de comunicación. Si querís pelear con ellos, dile, voy a salir, acuérdate en 2010, ¡ay! Es parte de cosas que hay que mejorar porque efectivamente este tema es bien delicado. ¿Y por qué es delicado? Porque una decisión pública es una decisión oficial. ¿Ya? ¿Se acuerdan del bullado caso del 2010 del subsecretario del interior y después de la directora de la ONEM que tenían diferencias de opinión quien tomaba la decisión y formaron a la presidenta en ese momento una información que no era real. El Shoah por otro lado tenía otra información y los gringos están allá a Miller y creo que tenían la razón. ¿Se acuerdan o no? Sí. Como no están peor a poco. Tema sumamente delicado pero si en una estructura de información y relaciones públicas hay una buena coordinación entre estos factores lo más probable es que uno disminuya esos factores de riesgo. Porque es importante que el Estado y esto es una visión del marco de Sendai que el Estado tenga un trabajo coordinado para el riesgo de desastre con los estamentos de comunicación es claro. O sea, lo establece parte del marco de Sendai. ¿Por qué? Porque si no lo más probable es que se puedan producir situaciones que se llaman colaterales. O sea, si yo un medio de comunicación masivo informa de que está sucediendo una situación X en un lugar X y toda la gente empieza a evacuar y es una noticia falsa o sea, la movilidad de recursos tanto público tanto privado tanto de todo lo que se accione para desactivar esa situación falsa o sea, tiene costos altísimos y perjuicios altísimos porque después esto es como Pedrito y el Lobo después se empiezan a se empiezan a invisibilizar el riesgo en un territorio respecto a situaciones como esta. Pero el 2010 sirvió de experiencia o sea, sí, pero porque fue latente porque tú viste el terremoto tú lo viviste se te cayeron las cosas en la casa o sea, era innegable pero por ejemplo si vuelve a pasar ahora se supone que cambiaría la situación porque la misma entidad antes que no estaba preparada ahora ya tendría que estar preparada para una cosa así Sí, puede ser pero por ejemplo nunca pensamos nunca pensamos que por ejemplo nunca pensamos que una noticia porque esta es verdad hay investigación en esto una noticia que habló de ese desabastecimiento en Concepción generaría el caos y los robos y todo lo que sucedió y es una noticia falsa porque el la y los medios no se hicieron cargo ojo nunca se hicieron cargo que ellos emitieron una noticia falsa respecto al tema de que no iban a haber abastecimiento porque dijeron 3, 6 días que no iba a haber abastecimiento era mentira la ciudad tenía capacidad si se ordenaba podía estar 20 días en situación de negamiento si se ordenaba pero que es lo que pasó provocó un caos o sea tan grande que la gente empezó a entrar y se robaban las cosas como para 5 meses para 2 personas entonces entonces hubiese un proceso no eso eso ya era delincuente porque en el fondo el delincuente se llevaba el televisor o se llevaba la se llevaba la se llevaba la lavadora etc el delincuente pero la gente que necesitaba efectivamente necesitaba pañales para su guagua o sea había gente que se llevaba pañales para 3 años y quizás hubiese habido un orden hubiese una desinformación hubiese habido una estructura mucho más coordinada ya eso son locuras y dicho eso pueden pasar al café y volvemos ahí en a las 10 minutos ¿verdad? 12.45 no 11.50 12.50 ¿ya?